¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Just a mortal guy! ¡Trust me! ¡I don't even want to be here! ¡It carries weapons! ¡But looks like a squishy fuck! ¡Unsure! ¡Nos dijo! ¡Sacón! ¡I only carry this gun to defend myself! ¡If you just let me pee, I won't use it! ¡Can not trust self! ¡Can not distrust at the door! ¡Está at the door! ¡But to be safe! ¡Ay! ¡I must die! ¿Por qué todo el mundo es así? ¡Ajá! ¡Holy! ¡Holy moly! ¡Déjame! ¡Me acuerdo! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eso está agresivo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya matame! ¡Sí! ¡Más, pero es mi tiempo! ¡Ah! ¡No sé si va a pasar por abajo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí no me relates! ¡Por favor! ¡Por que me pongo a llorar! ¡Y después ya no! ¡Bienvenido! ¡No sé si ya les había dicho! ¡Bienvenido! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡O sea! ¡Sí! ¡A ti me vale como madre! ¡Super OP! ¡Está bien! ¡O sea! ¡A mi izquierda! ¡El tipazo! ¿Qué puedo hacer yo? ¡Más tipazo! ¡Más tipazo! ¡De la vida! ¡Ah! ¡Olé! ¡Y a su derecha! ¡En el segundo! ¡Ay cabrón! ¡Esto es estúpido! ¡Ya transformalo! ¡No es demasiado! ¡Transformalo! ¡Ah! ¡Titus! ¡Cambia sus vidas por siempre! ¡A ver pendejoso! ¡Aaaah! ¡Por fin! O sea vimos que no le podemos lastimar ¿verdad? ¡Ah! ¡Bajo sí! ¡Ah! ¡Son sus! ¡Son sus! ¡Son sus garbitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Saca las pelos! ¡Eh! 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 ¡Lideramos Doña Pelos! ¡Perro! ¡No toca nada! ¡Ah! ¡Olé! ¡Saca los pelos! ¡Doña Pelos! ¡No toca nada! ¡No sé! ¡Tendremos que dispararle arriba! O hacer como que... ¡Ah! ¡Los sus moraditos! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está cambiando el patrón! ¡I don't like that! Aparte tengo la vida más, ¿verdad? ¡Sí! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Ah, Daniel! ¿Qué haces? ¡Shit! ¡Estás cargando! ¡Shut up! No entiendo. ¡Saca las fucking greñas! ¡Bastardo! ¡Shit! ¡Ah! 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 ¡Ey! 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 Justo al año de casado Es que si viniera el bastardo No, hazelo No, no, sí Ahí viene Brinca Desgraciado Castroso Castroso la entrada, ¿por qué no? Hay que hacerla lo más Complicada que se pueda Me encanta Me mamá, me mamá Ya se metió Ya, ahí se la verga, queda tu güey ¡Oh! ¡Eh! ¡Velo, velo, velo! ¡Elo! Lo bueno es que no se desconvierte el otro ¡Eh, ya! ¡Ay, me encanta tener que hacer esto para poder entrar hoy! ¡So much fucking fun, man! ¿Cambié de arma? No, sí, 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 tienes la arma normal Ah, sí Por eso siempre hay que rasurarse a los chavos Porque tus llaves les disparan y Y no está padre ¡Ah! No hay nada más, ¿verdad? Sí, no No hay nada que brille Nada que... Ah, chinga No hay nada que diga Algo así como Perdón, aquí No hay un lechero ¡Dispárame! No hay un lechero Así como de... ¡Dispárame! Que no seas culero ¡Ah! ¡Saco los pelos, hombres! ¡Uh! ¡Eh, let's go! ¡Let's saco! No, nada, no No, pues es que no Y aparte el desgraciado... ¿Por qué me pegó? Porque te levantaste ¡No mames! Sí, 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 no ¿Sí me tendría que pasar por abajo? A ver, vamos, se me agachó No No me pega No mames que neta Es hasta que... Hasta que quiera ¡Pues! ¡Me desespera eso! ¿Qué forma? ¿Qué forma? O sea... No, con que le va a la madre ¡Venga! ¡Chingada! ¡Ah, qué poca! ¡Puta! ¡Hm! ¡Hm! ¡Me encanta! ¡Me encanta no saber qué hacer! ¿Tú sabes qué hacer, hermano? No Yo tampoco ¿Eso nos hace iguales en este momento? ¡Ey! ¿Cómo tu perro? Una goma De un juguete ¡Ah! ¡Ay, puto! Ha sido transformado Ha sido bolololeado ¡Porre, brinca ya! ¡Binca, brinca! ¡Pinche bastardo, mayera! ¡Binca, no! ¿Y ahora qué? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué castroso! ¡Qué castroso! ¡Quítate! ¡Ole! Ahí está ¿Será una arma distinta a la que tenga que usar? A ver No voy a usar esta El multi No, 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 el 5, el 5, el 5, el 5 ¿Qué da esta madre? Sí, sí Venga Es hasta que abren los ojos, pero no me pongo loco Tal vez no, disparándole A ver No mames No veo esperanza en mi estrategia No lo vea, dale la espalda A ver Va a estar bien castrosa, aparte de atacarlo así Ya vemos que no es como dándole por abajo No, tampoco es por abajo Qué chido A menos que sí sea por abajo A ver ¿Cómo cambia de arma? Ok, let's go A menos que sí sea, pero es que al igual que ese Ese rifle no alcanza a pegarle a la pancita Porque cuando inicia tiene el ojo abierto ¿Pero si es cuando caen las barbas? ¿No? ¿No? ¿Barbabas? A ver, lo mismo es que quieren intentar esta Barbabas ¿El barbacoas le dicen? A ese joven Hey, let's go Fuck yourself A ver, quiero intentar esta arma y a ver si le puedo dar la pancia Ay, se me antojo una pancita, Omar Sí, la panza Ay, me lo voy a llevar, tranquilo Ay, cabrón, así te dio Ah, fuck, ¿me dio? Ah, es que tiene click splash, nada más, estaba muy pegado Ay, cabrón Pancita Hijo de su madre Pancita Hola ¿Te acuerdas la lengua? Ya sé Pum, pancita Hey, let's go Tenemos un amante Tengo que concentrar demasiado, man, necesito que lleves esta party Ok Necesito que la lleves Ok ¿Por qué no se pegan esas balas? Pues la mía y la de Pasan realmente una al lado a la otra Eh, está con la lengua Se enojó Ya está aumentando el pey ¿Y está cambiando de color por cierto? No, yo siempre lo digo Tal vez un poco más rojo Eso Oh shit Oh shit Esto Esto Yo no sé si te acerque ese wey Manténlo manejado lo más posible Porque ¡Eso! ¡No! Ah, sí, sí, está cambiando de color Sí, 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 sí Ahí Dale, dale, dale No, pierdas el pino Porque si lo pierdes Chinga Pierdes el cam... ¿Qué pido? ¿Por qué le pegó? Perdes, wey Venga Eh, eh Eh, eh 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 Se me fue Ahí está Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh 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 Hijo de su madre Eh Eso Yop, yop Bien, 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 bien Eso Efectivo Eso Naranja Y su fuego como que Nada más fue para Impresionar una vez, ¿Verdad? Para... Eh, eh Sí, ya se me hacía que el otro El otro rifle Aparte el otro rifle Creo que esa era su mejor función Y... No hizo nada Nunca le pegó No lo alcanza Ay, ve Ay, ay, ay Ay, mijo Ay, mijo Te arriesgas mucho Como no está Roberto Yo hago la voz de... Mi señora Concernada Chinga Uy, es que ya está un poco más Hijo de su madre Ya me está bloqueando los tiros Ya está bajándose... Por los chistos Eh, eh, eh Ah Hijo O me concentro en algo O me concentro en uno O me concentro en el otro Ay, ay, ay Ahí está Ya está Uber naranja ¡Pum! ¡No! Ahí está No nos hagas esto Creo que fue suerte la vez pasada Como que el wey estaba No, no llega Cuando saca la lengua no llega ¡Chinga! ¡Noooo! ¡Noooo! ¿Por qué quería ir a pegarle con el otro? Ya no lo sabemos, ya no lo sabemos ¿Sabes? Estás agachadito, Daniel Te levantaste ¿Pero qué pedo con el otro rifle? Eso debería ser... Su... Función chida ¿Alguien quiere? Ah, me gusta loco Pues lo usamos, lo... Lo usamos, pero... Pero... No, no... Give it a try... Again... No... No, no... Es que no... No llega... O sea... ¡Ey! ¡Adiós! Venga... Venga... No, no, ahí viene, ahí viene Ya vale... Venga... Venga... ¡Ey! ¡Ay! Y mira... Trae a quien... Es que igual me tengo que acercar más, pero... No, agáchate, agáchate... No, dispara... Agáchate... 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 Pero es que está muy cerca... Sí, pero... Que no te pegue... Dispara... ¡No! Agáchate y dispara... No, no llega... No, no llega... No, no llega... O sea... Baja muy poco la bala... Ve... 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 No llega... A menos... Que se ha parado... ¿Estás muy bien? No, no llega... No... Fuck that... Fuck that... Mmm... Que che rifle... Inútil, wey... Este era como el rifle para no preocuparse de este asunto... Pero supongo que sería muy fácil porque ya nada más estarías esquivando partes... Y... Nos ha fallado el fucking rifle... El nuevo rifle no sirvió de nada... El peatón no es un tope, amigo del pecero... Maneje con precaución... Me está escuchando el radio Moloto... Y esto es... Me convierto en marciano de los pacifes... Ok, pues así es la canción Ah, luego, luego Ah, es que eso de quedarse agachado Ah, pues sí, pero No está tan fácil Pues porque lo dices fácil Vas a presionar un fucking botón Ajá ¿Y tu punto es? No puedes presionar un fucking botón Estás muy mamoncito, ¿no, man? No No, güey Estás muy mamoncito, yo digo, ¿eh? No, no, güey Yo creo que estás un poco mamoncito, ¿eh? No, no, no Como que estos días has estado un poco mamoncito Como que no puedes apretar un botón Mira, y aunque le pegues en la barba cuando estás sacándote la lengua Está muy cerca, pinche cabrón Me da muy poco espacio para... ¡Chingar! ¡Eh, eh, eh, eh! Se está trolleando Ay, ah, fuck it ¡Nos veremos en el siguiente episodio! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!